¿Qué es la continuidad de la agricultura? Que me parece que es un problema que tiene Sudáfrica o todo el continente africano, o sea que nos sentimos bien de poder colaborar y desarrollar una actividad como es la agricultura, que Argentina sabe bastante de eso y bueno, después de todo eso seguramente que Sudáfrica empezará a consumir insumos para esa actividad y por supuesto maquinarícolas, o sea que por un lado haciendo una actividad o tratando de vender el país y por otro lado estaríamos los fabricantes de máquinas agrícolas con la posibilidad de que en algún momento podamos hacer negocio. Es un país, es un potencial país consumidor de máquinas agrícolas, yo vine con entusiasmo, si bien había asistido hace como 10 años, nos comentaban de que la feria crece permanentemente, por la cantidad de visitantes me parece que hay mucho interés, por la cantidad de expositores y el nivel de expositores están las máquinas agrícolas de todo el mundo, las americanas y las europeas de primer nivel, o sea que si todo eso se arma es porque el mercado está, en realidad es un esfuerzo bastante importante que hay que hacer para asistir, nosotros fuimos institucionalmente, fue la Cámara y los expositores que fueron llevando máquinas no fueron muchos, yo creo que es un esfuerzo que vale la pena, hay muchas posibilidades no solamente por Sudáfrica, sino por los países que a partir de Sudáfrica uno puede intentar la relación comercial con el resto del continente africano. Bueno, estamos aquí, ese continente nos queda aquí a la derecha, una misma latitud que la de Argentina, tenemos suelos parecidos, la misma situación con respecto al frío o calor, están escasos de agua, el tema climatológico no les juega una buena pasada y se incorporan siempre a directa, siempre a directa va en favor de mejorar todo eso y nadie es mejor que Argentina para brindar esos conocimientos, Argentina de la mano del INTA que también estaba en el convenio, me parece que tiene buenas posibilidades, nadie como Argentina sabe de siempre a directa, el mundo sabe eso y que lo sepan también los sudafricanos nos viene perfecto, cuando ellos buscan una colaboración y se la piden a Argentina o se han hecho aquellos convenios, se han hecho los campos experimentales, me parece que es una buena posibilidad que tiene Argentina de vender toda la tecnología y después vender las máquinas, o sea que me parece que estamos en el buen camino, lo que pasa que es un lugar que tiene sus dificultades, hay que conseguir a los concesionarios, hay que desarrollar el mercado, pero las posibilidades están, me parece que es un potencial país al que debemos abordar.